Soy Eliara, dile pues, soy Eliara, dile, Eli, mami, papi, soy tu mami, 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 ¿Qué? Gracias, gracias. ¿De dónde haces? ¿De dónde haces? Mande, dile. ¡Mande! ¡No! ¿Qué estás haciendo, Miau? Leyendo, dile. Dile, leyendo. ¿Estás leyendo? Sí, dile. ¿Sí? Sí, dile. Sí. Cuidado, Mimis. Ok. Gracias, dile. Bye, Mami. ¿Me queda un beso? ¿Me queda un beso, papá? Dale un beso, no, porque se va a hacer Mimi. Dale un besito. Se va a hacer Mimi, dale un besito. Mami. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no. ¿Vos es Mimi? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, vamos a romper, hija. No te quedas si quieres. Toma. ¿Ves con tu mamá? Dale un besito. Dale un besito, porque ya te vas a hacer Mimi con mamá. Vente. Dale un besito, pues. Noches, dile. Noches, ma. No. No lo cierres. No. Así, gracias. No, 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 no